La vida es una danza Y somos los danzantes La vida es una danza Y somos los danzantes En la vida los poemas no siempre riman En la vida los poemas no siempre riman Al final lo que importa Si amaste lo que viviste Al final lo que importa Cuanto amaste, cuanto hiciste La vida es una danza Y somos los danzantes No esperes más La vida es una danza Y somos los danzantes Para ser feliz hay que eliminar dos cosas Para ser feliz hay que eliminar dos cosas El temor de un mal futuro Recuerdos de un mal pasado El temor de un mal futuro Recuerdos de un mal pasado La vida es una danza Y somos los danzantes Y somos los danzantes Y somos los danzantes La vida, la vida, la vida es una danza cámara La vida es una danza y somos los danzantes Y somos los danzantes La vida es una danza Y somos los danzantes La vida es una danza Y somos los danzantes Danza 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 Danza